Bueno chicos, buenas chicas, soy yo, Project 57, de vuelta aquí en Super Meat Boy Forever. Vamos a empezar en donde nos quedamos la última vez, que si no me equivoco fue en estas zonas. Hace mucho que no juego, y pues bueno, se me puede complicar. Mucho, poco o mucho. Puede que se complique mucho. Creo que ahorita estaba jugando con la chica carne, así que bueno, vamos a... A ver, si ya me hacen las mecánicas básicas, así que pues no debe ser tanto. Ah, ok, ya sé aquí qué tengo que hacer. Nice. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ok. Muy bien, muy bien. Voy bien. Ah, ok, estuvo... Uy. Ok, voy bien, vamos bien. Ok. Con cuidado. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno. Bueno, iba jugando bastante bien. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que ser aquí? Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Ah. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy. Ah. Ah, carrasco. Se me puede complicar Me estoy empezando a pensar si hacer corte o no ¡Ah! No, si saben qué, sí voy a hacer el corte ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Chique! ¡Wow! Primer rival pasado Uy, ese se me complicó ¡Uy! El jefe, jefe El jefe, vamos a enfrentarnos con La chica esta Y mi teléfono lo tengo aquí Grabando ¡El cerebro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Te diría que madre a pinche cerebro de miércoles! ¡Ya estoy tocando no el Family Premium! ¡No! ¡Huye! ¡Ah! Ok, me tarda un poco Me encanta la música ¡Ay! 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 ¡Cómo me enoja! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Eso es un maldito juego de mierda! ¡Ahora sí! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Oye! 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 ¡Eso es muy buena! ¡Eso es muy buena! ¡Eso es muy buena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! ¡Tómala! 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 ¡Tómala, hijo de la Verde! ¡Tómala! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a llorar ¡Raccoon! ¿Qué me hicieron, Raccoon? Ah, no, Raccoon fue una cosa No, no, se me refleja mi yo No Bueno, pues entonces sería todo prohibido de hoy Bueno, hay que ver un poco lo que es este mundo, ¿no? Vamos a hacerlo con... ¡Wow! ¡Wow! A ver, sé que este juego tiene mucha referencia a otros juegos de este tipo Pero esta no lo entiendo, pero ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a jugar esto con el chico carne De tu mamá, de un chico carne ¡Ah, ya sé qué es esto! Ok, ok Ok, este se va a ver que va a ser un reto Pero un robo... ¡Ah! Es muy divertido Y a la vez muy complicado ¿Por qué? Porque ese es el chiste de este juego, ¿no? Vamos a pasarlo a este nivel y ya Ok, esto está pero muy divertido Honestamente Eh, como para... ¡Ah! No, pues, ¿para qué hacer eso? Pues no sé, pero está chido ¡No! Me morí Ajá, qué divertido, ¿no? Morirse ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ay! ¡Tómala! 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 ¿Vuelve? ¡Ay! ¡Tómala! ¡Tómala! Eh, ok Ok, no sé cómo se pasa esto A ver, entiendo que ese juego sea puré Vaya error, pero pues ¡Ay! Me estoy empezando a desesperar ¿Qué? Me estoy desesperando ¡Ay! ¿Qué? Bueno, igual de todos modos Igual Esto fue para el siguiente video ¿Ok? Bueno Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben Suscríbanse Dejen su Hermoso Maravilloso Precioso Y apachurable Like Espero que les haya gustado Este videísto Videazo Nuestro al final Este pequeño dibujo que hice Es como mi personaje Pero pues Eché en figura No sé Todo raro Todo raro Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Suscríbanse Nos vemos En otra oportunidad ¡Chau chau!